Tufeza, empresa de transporte en la zona del Pacífico, acaba de incorporar un Irizar I6S integral a su división de turismo. Este es el primer Irizar I6S que se integra al servicio de renta de Tufeza. El autobús cuenta con asientos retinables con cinturones de seguridad y conexiones eléctricas. En la parte central cuenta con el sanitario y la cafetería con nevera para hacer más tracentero el viaje. Tiene tres pantallas ambientales en el porte equipajes y una al frente. ¡Suscríbete al canal! El I6S es el más reciente lanzamiento de Irizar para empresas de mediana y larga distancia, así como para servicios de turismo. Aunque tiene cierto parecido a su hermano mayor, el I8, el I6S presenta detalles propios que le dan una imagen singular. La versión integral cuenta con un motor Packard MX y una transmisión ZF y está disponible en longitudes desde 11 a 15 metros. La versión integral cuenta con un motor Packard MX y un motor Packard MX y una transmisión ZF y está disponible en longitudes. El Irizar I6S bajo los colores de tu jueza. ¿Verdad que luce espectacular? ¿Les gustaría viajar en él? ¿A qué ciudad se lo llevarían? Los invito a que comenten, denle al video y lo compartan. Nos vemos en el siguiente viaje. ¿Cuál es la idea? Gracias por ver el video.